bueno pues acabo de hacer el viaje desde madrid a sevilla un pueblo que se llama lona del río en el trayecto pues he podido comprobar hay unos cuatrocientos setenta y tantos kilómetros y a mí este vehículo que es un suzuki mitara 1.610 como podéis comprobar antes me gastaba 6 y medio alrededor de 7 litros a los 10 y como podéis comprobar ahora me está gastando me ha gastado en todo el trayecto que han sido casi 500 kilómetros 4 con 8 y ahora vamos a ver con el dispositivo turbo eco green y ahora vamos a ver los litros que puede hacer antes más días 15 litros por kilómetro 15 litros por kilómetros y ahora vamos a ver por los litros que hace atrás nos salimos ahi en eco un de reunión cava eco combinado si está ahí aquí no las 100 ahí correcto litros a los 100 hay que cambiar estos coches modernos ahí está y ahora vamos a ver los litros le damos atrás otra vez nos salimos 15 kilómetros vacías antes por litro y ahora como ustedes verán 20 con 6 porque llevo un rato con el coche antes me ha dado 20 con 7 pero bueno 20 con 6 y 20 con 7 que me lo ha enviado no hay ningún problema porque lo puede enviar a cualquier parte del mundo así que es para agradecerle a mi amigo rodrigo pues el ahorro de combustible está considerable que se puede conseguir con estos dispositivos un último apunte ya terminamos el aparato gestión y digamos la afirmación el vídeo para mi amigo esto es tan cierto como que yo me llamo santiago el que se lo quiera creer que se lo crea y el que no porque se compra un piano rodrigo un saludo y recuerdo